Bienvenido, un amigo muy especial, Alan Barrón, que hemos trabajado juntos haciendo alianzas para la salud. Él es especialista, certificación en Alemania, el CEO de una empresa muy importante de salud que es Gensura, y además que ha traído a México todas estas novedades para cuidar al ser humano con su esposa Larisa, que es un amor. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y vamos a hablar hoy de cómo desintoxicar nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestro entorno. ¿Cómo empezaste a entrar en este negocio? ¿Es un negocio de familia? Platícanos. Sí, pues mira, yo por ahí de los 18 años me fui a vivir a Alemania y el doctor Gensura pues me recibió en su casa, prácticamente se convirtió en mi papá alemán, ¿no? Entonces pues yo estudié allá y pues me involucré ahí en su pues en su empresa, ¿no? Entonces por eso él me enseñó pues prácticamente todo lo de lo de la alcalinidad, etcétera, pues me llevaba a todas partes a su a sus seminarios, o sea, por todas partes pues me enseñó todo, ¿no? Y pues poco a poco ya tuve mi visa de trabajo en Alemania porque eso sí, hasta que tuviera la visa de trabajo ya podía empezar a trabajar y pues ya de inmediato casi casi el siguiente día comencé a trabajar en la fábrica, en la fábrica Gensura de allá, pues empacando las sales, por ejemplo, yo comencé desde empacando las sales hasta etiquetando a mano, todavía etiquetábamos a mano. Entonces pues así fue como me involucré en la empresa hace ya más de 20 años. ¿Y cómo es eso de que la abuela iba a trabajar y que el hijo ya no quería ir a trabajar y quería, ¿no? ¿Cómo fue su historia? Pues el doctor Gensura, su mamá y su tía eran así mis abuelitas, ¿no? Prácticamente pues yo no me llevé mucho con mis abuelitas aquí, pero allá diario nos sentábamos así, imagínate que ella en ese entonces tenía casi 90 años y caminando a su droguería, ella fue de las primeras droguistas mujeres en Europa y fue la droguista más longeva en toda Europa. Y no estábamos hablando de droga, estábamos hablando de farmacéutica, boticaria. Exacto, boticaria, sí. Se llamaba droguería. Allá, exacto, allá hay una profesión que se llama droguista y pues eran, imagínate que tenías tu droguista de cabecera. Si querías una crema, ibas con tu droguista y te preparaba tu crema. Si querías una pasta de dientes, tu droguista. O si tenías alguna situación de salud, tu droguista te hacía un preparado de hierbas. Esas fórmulas magistrales. Exacto, me encanta una frase de ellos que dice, para cada padecimiento creció una planta. Entonces bajo ese principio digamos que nos basamos toda nuestra empresa también. Y pues me gusta decir que ella pues puso la semilla de, ella fue la piedra angular de lo que hoy somos. Entonces pues trabajaba desde la mañana hasta la noche, a las siete de la noche ya salía y nos sentábamos, éramos un grupo. Éramos la abuelita, o sea, la mamá del doctor Genshura, la tía, bueno, la hermana, el hijo mayor de Genshura y yo. Éramos así el grupo de los cuatro. Entonces pues nos sentábamos y lo más curioso es de que ella diario hasta se fumaba un cigarro, ¿sabes? Pero lo compensaba diario haciendo inhalaciones con, con, con maine base, con nuestras sales, haciendo baño de pies, baño de tina, o sea, pues compensaba, ¿no? Sabía cómo desintoxicar. Exacto. Entonces, ¿cuántos años vivió la abuela? Hasta los ciento cuatro. Wow. Ciento cuatro años y en nuestro canal de YouTube, México Alcalino, ahí, ahorita estamos más activos en Instagram, el canal de YouTube, tenemos una entrevista con ella, por si alguien quiere ver su lucidez, o sea, increíble la forma que recuerda en qué año se casó, cuándo tuvo su hijo, o sea, todo, todo, muy, muy bonito. Se moría de viejita, ¿no? De enfermedades. Sí, exacto. Trabajaste los ciento uno, feliz, y solamente se retiró porque, pues porque ya estaba, ahora sí, pues ya dijo, ya me tengo que ir, ¿no? Y lo curioso que dices, lo chistoso del doctor Genshura, ahorita tiene ya ochenta y dos años, pero él siempre decía, yo ya me tengo que retirar, pero solo no me retiro, porque imagínate que me retira antes que mi mamá. Mi mamá sigue trabajando a los ciento uno años y el hijo ahí ya ha retirado, ¿no? Ni modo. Sí. Oye, qué interesante, Alam. A ver, platícanos por qué es importante estos productos, ¿no? Y cómo esta filosofía habla de que un cuerpo limpio es sinónimo de no enfermedad, de prevención, de vitalidad, de longevidad. Exacto. Pues justo todo comenzó con el doctor Genshura, tenía sus droguerías, como su mamá y, bueno, sus papás, y, pues, siguió los pasos. Y él ya practicaba detox, imagínate, desde los años sesentas. Claro. Hacía sus preparados de test, nuestro test 7x7 fue lo primero que nació y él ya mandaba test para desintoxicar, pero observó que había muchas personas que tenían dolor de cabeza, que se descompensaban, o sea, lo que conocemos como crisis curativa. Entonces dijo, tengo que hacer algo para que la gente se pueda depurar sin sufrir. Entonces, a partir de ahí, se dedicó a investigar por 20 años y todo lo plasmó en su libro Salud por Medio de la Depuración. Ahí descubrió o plantea de que la mayoría de las enfermedades, si no todas, son originadas por una contaminación corporal y por una sobreacidificación corporal. Entonces, eso es, pues, digamos que la base de todo lo que comenzó. Y nosotros creemos mucho que el cuerpo no hace nada equivocado. Al contrario de lo que, pues, llegamos de repente y dicen, a ver, ahora qué hizo el cuerpo tonto, ¿no? Nosotros lo vemos al revés. A ver, qué hizo el cuerpo sabio. Solamente tenemos que aprender a escucharlo para saber bien qué hacer. Y no atacamos síntomas nada más, sino que vamos a la raíz, porque si tú arreglas la raíz, tu cuerpo solito tiene la capacidad de autorregenerarse. Entonces, pues, esa es la importancia de aprender a conocer nuestro cuerpo y a escucharlo. Porque, pues, es muy fácil, ¿no? Me duele la cabeza y, pues, me tomo una pastilla y ya se acabó. Pero tenemos que encontrar por qué me duele, ¿sabes? O algo, no sé, me salió celulitis, algo está pasando, ¿no? Me salió, me duele acá. En tratar de encontrar más la razón. Pero lo bonito es de que alcalinizando tu organismo y eliminando eso que está contaminándote, tu cuerpo solito, aunque tú ni te enteres, empieza a mejorar. Ahora, estamos viendo un mundo cada vez más tóxico, ¿no? Sí. No lo que nos tocó a nuestros abuelos y bisabuelos. Finalmente, las aguas, ¿no? Donde están regadas todas las vegetales, toda la parte de la agricultura, están llenos de aguas negras, contaminadas. Hoy vemos que, inclusive, fertilizantes, pesticidas, hormonas. Sí. Entonces, ¿cuáles son los principales, ¿no? Intoxicantes que hoy nuestro cuerpo se enfrenta? Sí. ¿Qué tú dirías? Es muy chistoso, ¿no? Lo que dices. La abuelita, Jane Shura, pues, ella y nuestros abuelos todos comían orgánico. Sí. Hoy en día... Es imposible. Es imposible, ¿no? Y ahora tenemos... Si quieres regresarlo al orgánico... Uy, eso es así todo un... Es carísimo, ¿no? Entonces, a eso le llamamos civilizatosis. Ok. Nos encanta inventar palabras, ¿no? Sí. Civilizatosis le llamamos a la enfermedad de la civilización moderna, ¿no? Justo por eso, porque, pues, lo que muchos ven como adelanto o como innovación industrial empieza a afectarnos, como lo dijiste, ¿no? Con pesticidas, con miles de cosas. Entonces, tu cuerpo, te enteres o no, siempre tiene que estar procesando todo eso. Y hay una palabra muy, muy interesante en alemán que se llama Stoffwechsel, que es metabolismo. Pero metabolismo, en alemán literal, es cambio de materia. Me gusta mucho para entender un poquito de qué es lo que es el metabolismo, ¿no? Algo entra y se transforma en otra cosa en el cuerpo. Cuando comemos azúcar, por ejemplo, se produce ácido asiático. Comemos carne, se produce ácido sulfúrico o ácido úrico. Nos estresamos y se produce ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos más agresivos. Entonces, eso empieza a robarte minerales en tu cuerpo, porque no se puede quedar activo. Tiene que mandar un mineral para neutralizarlo. ¿De dónde lo manda? O lo debería de mandar, pues, de tu alimentación. Pero hoy en día, como son más los ácidos que consumimos o que se generan, que es lo que nuestra alimentación puede neutralizar. Siempre me gusta dar un ejemplo, ¿no? Imagínate que se prende un fuego y llegan los bomberos de tu cuerpo. El fuego es el ácido. Y dicen, oye, tenemos que apagarlo, ¿no? Oye, préndele al agua. Y el bombero le prende al agua y no sale, no sale una gotita. Y pues se queda, o sea, tiene que hacer su trabajo, sí o sí. Entonces, pero ve una reserva que dice, un tanque de agua, imagínate, que dice, pelo. Otro dice uñas, otro dice huesos, otro dice piel. Entonces, se queda, tiene que actuar rápido y pues, conéctate a la del pelo. Se conecta, ¿no? Y ya se apagó el fuego. ¡Eh, felicidades! Pero eso significó pérdida de pelo. Entonces, así ese proceso pasa diario por años. Entonces, síntomas, caída de cabello. Antes de agarrar tu cuerpo algo, pues, de vital importancia, o sea, como los huesos, algo así. Los órganos. Exacto, de los órganos. Empieza a agarrar de lo que es un poquito más superficial que no te va a afectar tanto tu salud. Hasta que no. Exacto. Entonces, poquito a poquito va pasando el mismo proceso hasta que ya dicen, ¿sabes qué? Ya tuvimos que agarrar de los huesos, ya tuvimos que almacenar por los órganos. O sea, tu cuerpo tiene que estar siempre lidiando con eso. Ya se apagó el fuego. ¿Qué pasa? Se queda una ceniza. Esa ceniza nosotros la llamamos impureza. Schlacken en alemán. Es una sal neutra. Y eso se tiene que eliminar normalmente, pues, por nuestros procesos naturales. Pero como son tantas, tu cuerpo empieza a almacenarlas. A los hombres nos la manda más a la panza, a la lonja. A las mujeres. Exacto. A las mujeres se las manda más a las piernas, a las pompis, creando celulitis. La grasa, nosotros la vemos como... Donde hay grasa es también como para querer encapsular esas impurezas. Y tu cuerpo también manda agua para tratar de diluirla. Entonces, algunas personas nos empezamos a llenar de esas impurezas. Otras personas con otro metabolismo empiezan a excretarlas. Con granos, de repente vómitos o hemorroides. Otras personas empiezan a ver otros, digamos, que se empiezan a afectar sus tejidos, sus sólidos. Tal vez están flaquísimos, pero con osteoporosis o con caída de cabello. Entonces, todos tenemos un metabolismo diferente con lo que lidiamos con estas impurezas. Entonces, pues, esa solo es una parte... Apenas hablamos de los ácidos. A eso le agregamos glutamato monosódico, le agregamos los colorantes. De repente que me quiero cuidar y le echo light, ¿no? Las cosas light, que sale peor que el azúcar. Entonces, todo eso nos contamina. Y hoy en día hay una... Pues, un... Todo mundo, hoy estamos inteligentes, ¿no? El smart, todo es smart. Pero no es tan smart porque... Ah, perdón, Ateli. Aquí no estamos viendo las consecuencias de ese mundo inteligente en nuestra salud, en nuestro campo electromagnético. Exacto. Pues, a ver, diríamos que una fuente de contaminación es lo que comemos, ¿correcto? Lo que bebemos, el agua. Exacto. Lo que respiramos, ¿no? Que también está el mundo lleno de toxinas, metales pesados, hidrocarburos. Y ahora vamos al tema de... Y ahora, el tema, pues, más moderno, podría decirse, es la intoxicación electromagnética, ¿no? Porque conocemos todos de que si te vas al rayos X, te tienes que proteger porque es radiación ionizante, ¿no? Pero muchos piensan y nos dicen, no es que las radiaciones no ionizantes no afectan, ¿no? No son peligrosas. Ok, tal vez es más peligroso que te metas ahí sin protección a los rayos X, pero solo es un instante. Claro. Las otras radiaciones que nos están emitiendo todo el tiempo en nuestros dispositivos están constantes, 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 ¿sabes? Hay un dicho en Brasil que dice algo así como que gotita suave quiebra piedra dura, ¿sabes? Entonces, de gotita en gotita se empieza a hacer un hoyo, ¿no? Sí, no sabemos los efectos a largo plazo de este electromagnetismo. Ya se empiezan a ver los primeros síntomas, hay una cosa que se llama síndrome de radiación aguda, que hay dolores de cabeza, zumbidos de oído, tínitus, puede haber hasta inflamación de los pulmones, puede, o sea... Hasta infertilidad, ¿no? Hasta infertilidad. Tuviste la otra vez mi maquinita, tengo mi maquinita medidora de electromagnetismo que parezco así por todas partes loquillo ahí, pero es bien curioso porque empieza a sonar así la alarma por todas partes. Entonces, imagínate solo porque no la vemos, pero nuestros células sí la sienten. Entonces, ¿qué tenemos siempre en nuestro bolsillo de los hombres, por ejemplo, no? El celular, lo tenemos por todas partes. Trabajamos con la laptop aquí en el regazo. O sea, siempre estamos irradiando, pues, obviamente... Y más los jóvenes, que tú y yo no empezamos viviendo así, ¿no? Ahora los bebés están teniendo la pantalla que afecta hasta la vista, ¿no? Los ojos. Exacto. Sí, sí, sí. Y también yo creo que es importante toda la... Que son iones negativos, por ejemplo, los que nos cuidan. Los iones positivos son los que nos hacen daño. Exacto. Y que no sabemos cómo activarlos, que ahorita nos vas a decir que tú eres el experto. También lo que nos untamos, ¿no? Muchas veces estás creyendo que un desodorante, la olla en la que cocinas y no te das cuenta, la crema, el shampoo. O sea, tenemos que salir de casa, a veces ya tenemos más de 100 toxinas que nuestro cuerpo tiene que lidiar. Y como bien dijiste, se pega a la grasa porque son liposolubles. Y para realmente excretarlas necesitas todo un proceso complicado para que el cuerpo elimine a través del sudor, las heces, pulmón, riñón, sistema linfático, intestino. Hay muchos órganos. Entonces, a ver, sabemos que hoy la alcalinidad es importante. Un cuerpo sano es un cuerpo alcalino. Exacto. Y un cuerpo ácido puede aumentar el desequilibrio de microorganismos en el cuerpo, ¿no? Entre más acidez, más bacterias patógenas, etcétera. Exacto. Justo nosotros decimos que la salud es alcalina porque nos basamos en... Imagínate que todo tu cuerpo tiene un pH diferente. O sea, si tú mides el pH desde el pelo hasta la saliva, hasta los pies, hasta todo, varía. Pero el único que no puede variar mucho es la sangre. La sangre tiene un pH de 7.35, 7.40 cuando es saludable. Y ahí, si la ves en el microscopio, es redondito, bonito, flexible. Pero, ¿qué pasa si se empieza a acidificar poquitito? Si llega a 7.25 ya es propicio para que salgan parásitos, para que empiece y se ponen más rígidos. Y si se acidifica un poquito más a 7.20 ya están formándose el fenómeno que se llama rollo de monedas, que es así Rouleau, le dicen en francés, que parece el típico rollo de monedas cuando le pones un diurex. Así ya están los glóbulos rojos. Entonces ahí ya no pueden pasar por ninguna parte, ya no pueden transportar oxígeno ni nutrientes y ahí alguien está a punto de un infarto. Entonces, por eso nos basamos de que la salud es alcalina porque nuestra sangre es alcalina. El ganador del premio Nobel Otto Warburg, él investigó mucho sobre el cáncer y él descubrió que una célula cancerosa solamente prospera en un ámbito ácido y sin oxígeno. Y por eso dice, si tú alcalinizas tu cuerpo y lo oxigenas correctamente, tus células van a estar perfectas. Entonces, a ver, qué interesante. Yo, por ejemplo, veo mujeres que tienen osteopenia, osteoporosis. Entonces van con el doctor y les dan el Fosamax o esos medicamentos fuertes para fijar el calcio, el Prolea. Pero lo que no entienden es que hoy nos hemos desmineralizado por nuestro estilo de vida. El cuerpo saca los minerales del hueso para compensar esa acidez como un bófano, como un amortiguador. Entonces, imagínense lo que le estamos haciendo a todas las células, robándole esos minerales, que son la parte del esencial del metabolismo y de la vida por compensar nuestros malos hábitos y lo que estamos viviendo. Exacto. Algo muy curioso sobre los huesos. Muchas veces con simplemente tomar agua, suficiente agua, varios problemas de huesos se pueden ayudar. Con Wurzelcraft. Y después con Wurzelcraft. Nuestro Wurzelcraft es un granulado que te encanta. Me encanta que le bautizaste como los polvitos mágicos. Todos mis yernos se ríen de mí porque llegan a mi casa y hay una sopa de verdura con un polvo que les digo, se lo tienen que comer. Wurzelcraft. Entonces ya todos se ríen de mí. Qué padre. Pero lo aman porque se les ha quitado el reflujo. Exacto. Platícanles un poquito. Es un granulado a base de 103 plantas orgánicas, imagínate. Yo, por ejemplo, te da gripa y dices, ¿sabes que me tengo que tomar más vitamina C, etcétera? Decimos que entre más adentro vas de tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo es más inteligente que tú misma. Entonces, por eso Wurzelcraft le ofrece todas las vitaminas, todos los minerales, todas las sustancias vitales. Flores también, ¿no? Exacto. Tiene flores, semillas, verduras, frutas, polen, hierbas, o sea, 103 plantas. Para niños. Para niños, exacto. Todo tipo de etapa de la vida, embarazadas, por ejemplo. Embarazadas es lo mejor. Lo mejor. Exacto. Entonces, me gusta compararlo como un buffet. Tú le abres un buffet de todo lo que puedas necesitar y tus células solitas van a ir a servirse lo que le hace falta. Maravilla. Y lo que no, pues se desecha como todo, ¿no? Entonces, el Wurzelcraft, a mí personalmente, yo era preasmático y prediabético. Me, ya me sané de eso, ¿sabes? Mi papá tenía osteopenia y ya no tiene, lo revirtió. Entonces, justo por eso, porque lo fortalecimos tanto y fortalece nuestras reservas de minerales que hasta ganó un premio a mejor producto anti-edad. Imagínate, o sea, si quieres pelo más bonito, uña más bonita, Wurzelcraft es lo mejor. Luego tienes las sales main base, que son las sales que tienen minerales alcalinos, que yo uso mucho para los baños de pies, para desintoxicar. Sí, justo todo lo que los riñones, hígado, pulmones, intestino, o sea, no consiguió procesar, la piel sí consigue. Exacto. Ahorita hablabas de lo liposoluble. La piel sí consigue eliminar todas esas impurezas que no consiguen salir por otros medios. Con las sales, haces un bañito de pies o un baño en tina y a través de las glándulas sebáceas y sudoríparas vamos a estar eliminando todos esos ácidos impurezas por ósmosis. Las impurezas hidrosolubles salen a través de las glándulas sudoríparas y las liposolubles salen a través de las glándulas sebáceas. Entonces, por eso es un magneto de ácidos impurezas. Hasta sale en el agua color, ¿no? Exacto, sí, empieza, hay días en que estás más tranquilo y no sale tan turbio. Hay otros días que estuviste muy estresado, comiste algo. Y además, lo interesante es que duermes delicioso, ¿no? Sí. Como que calma tu cuerpo, es un inhibitor de excitabilidad en los nervios. Antes de dormir es muy caravillas, relajas. Para los bebés, por ejemplo, mi chiquito ya tiene seis años, desde el primer día en que nació, solo lo bañamos en el junero ahí, con estas sales y nuestro jabón Basin Shower. Y ni un día le hemos puesto crema, imagínate. Ahorita comentabas, ¿no? De qué nos ponemos. Muchas veces lo que nos ponemos trae químicos o solo a brillanta, digamos, que la piel para parecer que está humectada, pero solo está, digamos, que puliéndola, ¿no? Como echándole ahí un... Y es interesante porque tienes productos maravillosos, ¿no? Y esto no es una venta de producto, pero de verdad yo lo he usado. El spray que tienes como de oxígeno, yo tuve un paciente con dermatitis crónica y se lo agregó ese spray en la piel y se le fue, ¿no? Entonces, hasta me lo he hecho en la lengua a veces, en la cara. Exacto. Todos, el 7x7 que es un té que yo le llamo el té de hígado en mi casa, se ríen, porque la verdad es que eso se notó todas las noches, mi té. Entonces, a ver, tú estás metido en toda la parte de productos maravillosos para desintoxicar. ¿Y qué pasa con hoy el electromagnetismo? ¿Qué estás proponiendo para limpiarlo y estas energías que estás midiendo y toda esta parte de órgón que estás metido? Tenemos un proyecto que en Instagram estamos como activadores de vida. Ahí estamos produciendo cosas para protegerte del electromagnetismo, porque no vamos a poder, pues digamos que irnos a una cueva. Entonces, pero siquiera podemos protegernos. Tenemos una manta, por ejemplo, que bloquea el electromagnetismo para que te puedas poner aquí y puedas trabajar o usar tu teléfono y no te estés irradiando. Que son estas grounded sheets, ¿no? Que te ayudan a descargarlas. Es similar, sí es similar, pero esta sí bloquea, digamos que bloquea. Para grounding tenemos otro dispositivo, hice un cajón de arena con cuarzos, manejo muchos cuarzos, y abajo le puse un acumulador de energía órgón. Esta energía órgón es la energía vital, lo que los antiguos conocían como ki, chi, prana, lo conocemos como órgón. Entonces, hacemos grounding metiendo los pies en arena, porque no todos en la ciudad tenemos un jardín para irte a hacer un grounding. Entonces, metemos los pies en la arena con los cuarzos también escogidos especialmente para que puedan ayudarte a eliminar la electricidad en el cuerpo o el electromagnetismo almacenado, mientras te energizas también con energía vital. Es muy curioso, también hago mediciones, por ejemplo, de qué tanta electricidad podrías tener en el cuerpo. Agarro un voltímetro y lo ves, ¿no? Entonces, se ve, por ejemplo, normalmente tendremos que tener 0.3, 0.4, pero a veces si llegamos hasta 1, por ejemplo. Entonces, estás con el voltímetro en la mano y haces grounding y luego, luego bajas a 0. O sea, es increíble demostrar cómo el grounding sí funciona para eliminar todo este electromagnetismo que estamos acumulando. Es súper importante. Y pues, con la energía órgón también hacemos mantas órgón, hacemos... Ahorita en Alemania tenemos, estamos haciendo una universidad y tenemos todo un cuarto que pusimos un acumulador de energía órgón en todo el piso. Aquí en México ya tenemos, ya hemos instaurado esos cuartos órgón, que todo tu cuarto hay para que puedas meditar, hacer yoga. O si no, obviamente tenemos unas placas que puedes poner abajo de tu sillón, unas mantas. Tengo unos dispositivos para jardín, por ejemplo, que disparan energía órgón, mientras también, pues, eliminan el órgón malo, digamos. Hemos tenido casos de que florecen más las plantas. Tengo un cargador de semillas, que me encanta hacer ese experimento con mis hijos. Meto las semillas en el cargador de semillas órgón y las siembro. Y ahí siempre hago una. Una no organizada y otra normal. Bueno, y una organizada. Siempre crecen más rápido las que cargué con órgón y los frutos salen más grandes y mejores que los no organizados. Es que somos energía, finalmente, ¿no? Bueno, para terminar este podcast tan interesante que podríamos hablar tú y yo, vamos a hacer un curso muy pronto, donde vamos a ayudar a la gente a entender, ¿no?, cuáles son las fuentes de intoxicación, cómo neutralizarlas, cómo eliminarlas, cómo vivir libre de toxinas, que es importantísimo para la prevención de millones de enfermedades y síntomas que hoy vemos todos los días, desde cansancio, migrañas, alergias, infertilidad, etcétera. Y que lo hemos visto tú y yo en 20 años de experiencia trabajando con gente que cuando ayudamos a que el cuerpo se sane, se desintoxique, empieza a aumentar, ¿no?, el contenido espermático, mejora la calidad de los óvulos, la piel, el pelo, etcétera. Sí, por ejemplo, Wursecraft, el zoológico de nuestra ciudad, Münster, quería que el elefante se embarazara, la elefanta, y no conseguía. El doctor Chinchura llegó con costales de Wursecraft y el elefante estaba, come y come el Wursecraft y se embarazó, imagínate. Entonces decimos, si eso le hizo al elefante para ayudar a la fertilidad también hoy en día, que están sufriendo muchas personas. No me vaya a embarazar a los 51. Imagínate, puede ser, puede pasar. Alan, ¿cómo te gustaría terminar? Así como un consejo, una frase, algo que la gente se quede y no se quede preocupado y angustiado, ¿no?, de lo que, porque esto no lo podemos evitar, tú bien lo dijiste, no nos vamos a ir a una burbuja. Nuestro cuerpo es sabio y me encanta que tiene el potencial de autosanarse cuando le damos estas piezas correctas de una forma, ¿no?, fácil y noble. Sí, pues me gustaría terminar con lo que siempre decimos, el cuerpo no hace nada equivocado. Otra frase me gusta, la de para cada padecimiento creció una planta. Qué bonito. Y el terreno es lo que importa. Ok. El terreno es lo que importa, porque un ejemplo, ¿no?, si está la basura, ¿no?, o está un estanque, oye, un lago hermoso, y de repente se empieza a contaminar el agua y hay pececitos muertos, llegas y luego, luego tú de ojo ves y dices, oye, el estanque está sucio, se murieron por contaminación del terreno, del agua, no dices, vamos a hacer una autopsia para ver qué es lo que lo mató. Entonces, siempre comparo eso a nuestro cuerpo, si tus líquidos están sucios, están incontaminados, pues tus olas también empiezan a enfermarse y a morir como los peces en ese estanque. Entonces, nuestro terreno tiene que estar siempre limpio, purificado y tus órganos detox bien fortalecidos con Wurzelcraft. Con Wurzelcraft. Sí, y sacar todo con las sales de baño. Excelente. Un millón de gracias por estar aquí. No, mil gracias a ti. Un placer. Gracias. Siempre te aprendo y te admiro. Muchas gracias, igualmente.